Cada vez que me vi en tu unos tragos Les pido enseguida que toque la banda Serenata, llevarle a mi novia Después de cantarle seguir la parranda Mis amigos si me ven tomando Ya saben que traigo la banda conmigo Que re chulo es oír los metales Y el tambor alzo marcando un corrido Que bonito es cantarle con banda A la joven que yo tanto quiero La causante del gusto que traigo Por eso le canto mis besos sinceros Morenita si escuchas mis pasos Te paras prontito allí en tu ventana Para que oigas la banda tocando Y mis sentimientos cantarlos con ganas Que bonito es cantarle con banda A la joven que yo tanto quiero La causante del gusto que traigo Por eso le canto mis besos sinceros Música 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 Gracias por ver el video.